¿Qué es la película? La película también se motivan para conseguir todos los sueños. Creo que es genial la experiencia de la película porque si bien en el guión se ve a la mamá de Jun con una enfermedad, uno puede a través de la imaginación del juego sobrepasar una etapa tan complicada como es eso, ¿verdad? Entonces, nada, todo el mundo va a ver Wonder Park, está genial la película y les va a encantar. Bueno, creo que la gente en México va a poder disfrutar de una película de animación interesante, fantasiosa y que termina con un muy buen mensaje para los niños sobre todo. Sí, hay involucrados muchísimos animales, nosotros nos toca hacer el tema de los castores, entonces hay una niña que imagina un grandísimo parque mágico y que pronto hay una serie de animales muy disímiles, muy peculiares que acaban haciendo parte medular del tema del parque. De eso se trata todo, cuando uno es niño debe de mantener siempre la ilusión de crear, de imaginar, de pensar, de soñar y evidentemente esta película es lo que te termina impulsando, te termina llevando a eso, que nunca dejes de soñar cuando eres un niño y sobre todo si tienes la capacidad también de ser adulto y soñar, te va a llevar a lugares mucho más interesantes, mucho más arriesgados, mucho más agradables. Sí, nosotros tenemos hijos pequeños, los dos y esta capacidad del niño o de la niña de soñar y de imaginarse cosas, de cometer locuras, de pronto vamos creciendo como adultos y vamos dejando de soñar e imaginar cosas, por lo cual de alguna manera este tipo de películas te regresa al origen que se vale soñar con cosas prácticamente a veces imposibles. Sí, evidentemente sí, Luis y yo llevamos 19 años trabajando juntos en Televisión Azteca, narrando partidos de fútbol, no somos actores, no formamos parte del gremio de actores, pero pues nos han invitado para hacer la voz por la forma en la que nos llevamos a cuadro y en la televisión y a partir de ahí hemos vivido momentos interesantes porque los castores, Gus y Cooper son bastante como nosotros, se hacen muchas burlas, están constantemente en una competencia en donde juegan y terminan siendo una relación de amor-odio, pero de buena lead, entonces me parece que sí nos hemos divertido bastante haciendo esta película para que la gente la trate de disfrutar. Sí, lo hice bien, los castores son exactamente como nos llevamos, nos amamos y nos odiamos, nos molestamos, nos reímos, entonces me parece que tanto Gus y Cooper nos quedaron perfectos, nos fue muy fácil hacerlo porque somos muy similares en esta relación de casi 20 años de trabajo.